Es la ciudad donde los actores comen burritos y las actrices se creen la mamá de los pollitos. Hollywood California llega noches con Platanito. Y hoy tenemos a una leyenda del cine, Dani Trejo. Además la actriz Valentina Costa y The Two Book Girls, Matthew Moy. Y en la parte musical bailaremos con el Chapo de Sinaloa. Y ya llegó el plátano que te hace los ojos de sapo, pero de la risa. Platanito Sean. ¡Gracias, público! Gracias por tantos aplausos, tanto cariño y tanto amor. Muchísimas gracias. Ay, gracias, 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 gracias. Pero déjenme decirles que tengo bien sacado de onda. ¿Por qué? No, es que fíjate que mis hijos les están haciendo bullying en la escuela, güey. Sí, me dan coraje porque yo de joven, yo era el que hacía bullying en la escuela, de verdad. No, sí, de verdad. ¿Saben qué? Me encanta poner apodos, es como una forma de bullying, ¿o no? Pues es bien mulero eso. Mira, por ejemplo, a la flaquita que está aquí, mírala. A ella le voy a poner la tumba. ¿La tumba? ¿Por qué la tumba? Sí, porque está llena de huesos, pero sí te la tumbas. Ni modo. No, o el feo, el de la orillita, el de la orillita, ese, el feo, ese, mero. Le voy a poner el sol de mediodía. ¿El sol de mediodía por qué? Sí, porque lo ves y te lastima la vista, güey. ¡Qué feo! Es que, ¿a poco no tengo esa habilidad de hacer bullying, pero gracioso? Sí. O sea, hago bullying y la gente se ríe. No, pero nosotros no tenemos la culpa de hacer bullying, ¿eh? La culpa la tiene el destino, de verdad, ¿eh? El destino. Oye, pues todos en algún momento de la vida tenemos un amigo gordo o pendejo. ¡Tú eres el gordo! Sí, y tú el pendejo. La verdad es muy malo hacer bullying, ¿eh? Pésimo. No, y se los digo porque yo lo hacía, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero en esta vida todo se regresa, ¿eh? Fíjese, por ejemplo, en el colegio, a mi compañero de banca cuando se iba al recreo, yo siempre me comía su torta. Sí, y ayer un vecino me hizo el mismo bullying. Ah, ¿se comió tu torta? Sí, güey, la torta de mi vieja, güey. No, que le digo a mi vieja, a ver, ¿qué hace este güey abajo de la cama? Y se baja o no sé, pero arriba maravillas. Pero fíjese, desde que me engañó mi esposa, ahora todos los vecinos me hacen bullying. Sí, güey, llego y me hacen... Y a cada rato me dicen, adiós, caracol. ¿Por qué caracol? Por baboso, cornudo y arrastrado. Bueno, pero hasta los famosos han sufrido bullying, ¿eh? Por ejemplo, esta Lady Gaga. Lady Gaga. Híjole, de joven le hacían bullying porque estaba bien Arizona, ¿eh? Sí. Y no solo de abajo, también de arriba, ¿eh? Sí, miren la fotografía, ahí está. A ver. Miren nada más. Oye, oye. Ella nació en Arizona. Ay, señora, en Arizona. Arizona. Uy, sálgase. Ay, me hizo así. Me está haciendo bullying. Me está haciendo bullying. Pero fíjense, donde hay más bullying es en la escuela, ¿eh? De verdad. Sí, yo le hacía bullying a una gordita ahí en la escuela, ¿no? Ajá. Le gritaba bien feo, le decía, gorda, marrana parada. Ay. Y hasta de apodo le puse la camisa de mecánico. ¿La camisa de mecánico? Sí, porque estaba llena de grasa, güey. Déjenme decirles que fue tanto el bullying que le hice, que ahora esa gorda que... ¿Ah, sí, cambió y ahora es Miss Universo? No, güey, no cambió, es mi esposa, güey. Es la mamá de mis puerjitos, digo, de mis hijitos, perdón. Hasta a mis hijitos les hago bullying. Pero fíjense, últimamente se pasan, ¿eh? Por ejemplo, este chavo, fíjense lo que pasó con este güey que lo saqué de internet. Vean esto. ¿Con cuál? A ver. ¡Ay! Oye, ahora sí que sus vellos quedaron feos. ¡Ay! ¿Saben qué? Mejor vamos a olvidarnos de todos menos de reír porque comienza Noches con Platanito. ¡Ay! Que voy a hacer, cuando tengas ganas de dar este beso, que voy a hacer, será muy tonto hacerle caricias a la pared, tendré a buscarte con la intención de volverse a mí. Amigos, no saben qué programa tenemos hoy, Villalepano. Tenemos una leyenda del cine en Hollywood, único no latino, Villalepano. ¡El gran Danny Trejo! ¡Machete Kills! ¡Machete Kills, exactamente! Con él nos vamos a echar un tiro al Villalpato. ¿Y sabes quiénes van a ser los patos? ¿Quién? Tú, Lagrimita y Costel. ¡Ay! Y también viene de Two Bro Girls, Matthew Moy. Y de Señora Cero viene Valentina Costa, que vamos a jugar pirámide con ella, junto ¿con quién crees? ¿Con quién? Con nuestra amiga de rica famosa latina, Victoria del Rosal. Y también viene el Chapo de Sinaloa a jugar este juego. Y al final nos va a cantar aquí en Noches con Platanito. ¡Belísimo! Pero antes, fíjate Villalpato, que nosotros aquí en Noches con Platanito tenemos este Abusón de Sugerencias, donde la gente nos comenta, nos critica, alguna gente nos saluda y otros nos piden así hasta favores muy raros. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué te parece si vamos a esto que se llama Abusón de Sugerencias? Muy bien. Y vamos con la primera. ¿Qué te parece, Miguel Armando? A ver, sí, sí. Fíjate. Por ejemplo, esta nos la manda una amiga que se llama Mara y dice, soy Mara y soy vendedora de fruta. Y uno de mis cantantes favoritos es Roberto Tapia. Y me gustaría ver a Roberto leyendo una carta que le mandé a mi novio. ¡Ay, güey! No, no quieres pavo, mi reina. Sí. Pero bueno, como aquí consentimos a mi público, claro que sí. ¡Vamos a ver a Roberto Tapia! ¡Ándale, güey! Dos opciones. Esta carta nos la manda Maracuya. Y dice así. Estoy que me lleva la fruta mi novio, Ubaldo. Es como un platanito. Está mamey. Y me hace dar vueltas a la manzana con él. Yo soy un poco fresa. Y cuando me veo al espejo, digo, ¿seré esa yo? A veces él se demora y me tiene espera y espera. A veces me enojo y pienso, mmm, banana será otro día. Y aunque lichi ganas Ubaldo, mi papá ya me dijo que resista. Pero la otra vez me dio un melón de besos. ¡Ay, güey! Y me dio una toronja. Y jamás lo olvidaré. Yo también doy sus atorones. ¿Me das un consejo para no tener hijos? Yo tengo dos hijas, pero bueno. No soy muy bueno para eso. Pero, si es que está más padre, sin nada. ¡Uh! Ahora les platico. Mi consejo es que no te dé un limón con su membrillo. Me cayó aquí. ¿Sí? Pero vamos con la que sigue. A ver, esta... Esta sugerencia es de José Luis. ¡Ay, güey! ¡Saludos, José Luis! Y dice... Platanito, en unos días cumplo años y Alicia Machado ha sido mi fantasía desde que fue en mis universos. ¡Ay, también mía! ¡Qué perro nos vimos! Mi mejor regalo sería que ella me cantara las mañanitas. ¿Cómo ves? ¡Ay, Alicia Machado! ¡Híjole, José Luis! Solo porque es tu cumpleaños y aquí en Noches con Platanito te cumplimos todo. ¡Vamos a ver a Alicia Machado cantándote las mañanitas! Esta fue la mañanita que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así Despierta, José Luis, despierta. ¡Mira que ya amaneció! Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió ¡Gracias, Alicia Machado! ¡Gracias, Alicia Machado! ¡Muchas gracias! ¡Ay, se me antojó el pastel! ¿Sí? Sí, pero el que traía ella... ¡Vamos con la siguiente! ¡Gracias! Esta sugerencia nos la manda Héctor Macario y dice Platanito, mi ídolo es Dani Trejo Me gustaría que me mandara un tuit ¡Híjole, está difícil, no, Dani Trejo, gran actor! Pero te lo vamos a conceder aquí en Noches con Platanito Con ustedes, Dani Trejo ¡Mandándote un tuit! ¡Ay, güey! ¡Manchete no tuit! ¡Dani Trejo! ¡Bienvenidos! Amigos, empiezan a picar que al regresar estará Dani Trejo en una muy divertida entrevista aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! Quiero decirte esta noche sin la silencio que ya no abandono lo que traigo aquí en mi corazón Así como en mi cero de nuestra versión un parante a la suya me llena de amor Amigos, ya estamos de rezo aquí en Noches con Platanito y nuestro primer invitado es todo un ícono latino y aparte es una leyenda del cine Fíjate, lo hemos visto en películas como From Dusk Till Dawn en Machete Machete Kills Desperado y viene a hablarnos de la película The Book of Life ¡Recibamos como se merece al gran Dani Trejo! ¡Dani! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Reverencia! ¡Bienvenido, Dani Trejo! ¡Un placer tenerte aquí en Noches con Platanito! ¡Gracias! Oye, más de 280 producciones es impresionante la historia de cómo entraste al cine yo era un ¿cómo se dice? un drug counselor ayudaba ayudaba a gente con problemas de droga y uno de los de los chavalos que estaba con que estaba trabajando me me llamó en el teléfono un día y me dijo ¿sabes qué? hay mucho droga aquí donde donde trabajo por favor ven a dame support era la película de Runaway Train con John Voight y Eric Roberts me encontré estuvo aquí con nosotros me encontré un amigo que estaba ahí el Eddie Bunker un 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 writer escritor y y me dijo ¿qué estás haciendo aquí? yo ando a este chaval que que si quieres para de usar droga y dices ¿sabes qué? todavía estás boxeando treneos necesitamos a alguien a trenear uno de los actores como 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 pelear cuánto paga 3 3.20 el día dices ¿quieres que lo pego mucho? no no cuidado con este porque chance que te pega no por 3.20 el día dale un palo está bien comenzó a trenear Eric Roberts como a pelear para la película Runaway Train el director me miró me gustó como como me miraba y me dio el jale y de ahí ahorita traemos 280 películas nada nada más y ahora eres el superhéroe latino híjole de Hollywood con tu personaje Machete Machete y Machete esa es la película del Robert Rodríguez él ha hecho más por el latino en cinema que nadie en 50 años y yo comencé con él con desperrado desperado como no y cuando estaba diciendo desperrado el estudio no quería la Selma porque tenía el accent y él dijo pues entonces no lo voy a hacer yo quiero la Selma a Selma y mira y no querían hasta no querían Antonio Banderas porque no podía hablar inglés hablaba español español pero el Robert dijo no 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 yo los quiero esos dos y él se aferró y dijo los quiero a los dos a Antonio Banderas y a Salma Hayek y a y a y a oye Robert Rodríguez tengo por ahí me enteré que son primos y que tú no sabías segundo primo segundo no yo cuando cuando estábamos en Acuña México mi familia vinieron de San Antonio Texas para 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 verme un tío me estaba estaba hablando con el Robert y Danny ven mira tu primo y dice ok tío primo y bueno y entonces la familia empezaron a hacer negocio porque han sido varias películas con el con Robert Rodríguez 11 11 películas 11 películas nada más hicimos los Py Kids hicimos Predator hicimos Machete hicimos From Dusk to Dawn y Una Vez en México Once Upon a Time Once Upon a Time en México con el Johnny Depp y Antonio Banderas y esos dos que nunca si yo no sé si te quieres sentir mal párate en un lado con Johnny Depp y en otro lado con Antonio Banderas y estás diciendo ¿Qué pasó? ¿Estás enojado? ¿Por qué mis hijos te hacen y ahorita estás en una nueva película The Book of Life Cuéntanos cuéntanos de esta película Danny El director es un nombre que todavía le encanta el cine porque cuando haces algo él es como chaval ¡Ay sí! ¡Estaba bien! ¡Sí! Él se emociona eso te eso te da te da energía y The Book of Life es como una historia de amor de familia de día de las muertes de el 2 de noviembre en México pero es una película para toda la familia no no más para los chavalos es para toda la familia Oye Danny ¿Y qué te parece si invitamos al público a que nos acompañe a ver un pequeño trailer de la película The Book of Life Vamos a verlo I'll do anything to be with Maria Are you certain? With all my heart Done? Where am I? Welcome to the land of the remember Just hold hold Please help me reunite with the love of my life The Book of Life Hemos visto muchísimas películas taquilleras exitosas pero también hubo ahí en tu vida grandes errores producciones impresionantes que no les fue muy bien Sí hay unos ¿Te parece si los vemos? Sí no no está bien vamos a vamos a recordar la primera Danny Potter Danny Potter hubiera sido un exitazo yo la vi y a mí sí me gustó la película esta trataba de un mago que a todos encantaba con su varita mágica ¿sí o no? pero de pronto crece y su varita se le dobla y luego sacaron otra versión de un chavito ahí pero ¿qué onda con esta película? ¿qué fue? Dino la verdad tenía mucha magia esta película no tenían un un huerquito y era como azul me me sustaba mucho H que no eran los pitugos el favor me sustaba yo pensé que los pitugos híjole hay otra que yo también la vi yo también la vi de verdad y a mí se me hizo bueno hasta a mis hijos se las ponía el rey trejón muy bonita película ¿no? sí esta esta se trataba de un hombre que trabajaba en el zoológico ¿no? y le decía el león y así hablía ¿no? tu personaje era era animado ¿no? esta era una idea muy buena pero pero el público no yo no dije que nada nada es así león aparte el león no es como lo piso oye oye Daniel recuérdanos cómo hablaba tu personaje porque era una voz fuerte era fuerte y ellos querían miau yo no hablo así pero miau o sea lo querían muy tierno y tú cómo lo hacías miau pues sí hasta espantabas a los chavitos por razón se salían del cine y bueno vamos a ver la última esta película ay Dani hubiera sido un trancazo y yo creo que te hubieras hecho millonario machete and the city no me acuerdo machete and the city esta era la historia de un policía que es machete pero se hace pasar mujer para atrapar hombres pasados de lanzación pero el único en esta es que no podía andar en los tacones cut te costaba trabajo andar en tacones pues mira pues estas fueron las películas que no funcionaron machete de verdad que no sabes que es gusto tenerte aquí Dani gracias es un placer y pues aprovechando que tu personaje es fuerte es un personaje que impone fíjate que aquí en noches con platanito tenemos unos patitos que no me caen muy bien y me gustaría atacarlos a pastelazos ¿quieres grabarlos de una machete? esto lo vamos a hacer con pasteles para no lastimar a nadie vamos a ver quién es más bueno si tú o yo está bien órale y quién crees que viene a jugar esto mis amigos lagrimita y costel al regresar aquí en noches con platanito ay wey sonar los tambores estaré de la maña sonar de la caña caminando sin amores es un amor con caminar y ya estamos con platanito y seguimos con este actorazo Dani Trejo y ya llegaron también los patitos lagrimítricos del bienvenido a mí me invitaron a cazar patos ¿dónde están los patos? ahorita lo vas a ver me das ansias no va a estar bien divertido porque esto se llama Tiro al Villa del Pato y ya estamos aquí en Tiro al Villa del Pato es bien fácil Dani lo que tienes que hacer lo único que tenemos que hacer es tratar de impactar el mayor número de pasteles en esos patitos hermosos que ves ahí el que impacte más será el ganador ¿ok? ¿aceptas el reto? empezamos contigo Dani y ahora sí cuando yo diga tres y todos contamos uno dos tres rápido Dani rápido ¡bien Dani! ¡bien Dani! en la cara ¡ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¡Dani! 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 ¡Lo hiciste muy bien, Dani! ¡Venga el aplauso para mi público! ¡Ya no lanzas plátano! ¡Ya no soplas! ¡Y tiempo! ¡Dani! ¡Ayúdame! ¡Dani! ¡Ayúdame! ¡Dani! ¡Allá hay más! ¡Volga! ¡Con riesito! ¡Ya! 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 ¡Tiempo! Y el ganador es... ¡Danny Trajo! ¡Danny! ¡Muchas gracias por haber estado aquí en Noches con Platanito! ¡Te deseamos mucho éxito en esta película de Book of Life! ¡Gracias a la gremita y costel! ¡Y amigos! ¡Siga con nosotros que regresamos aquí en Noches con Platanito! ¡Ahí wey! ¡Aguanta! ¡Ahí viene la coloreada bailando mucha de gente! ¡Ahí viene la coloreada no se atraviesen por favor! ¡Ahí wey! ¡Amigos ya regresamos aquí en Noches con Platanito! Oye, estuvo buenísimo esto de los pastelazos, ¿no? ¿Te divertiste? ¡No, buenísimo, de verdad! ¡Me encantó el pastelazo que te dio Dani! ¿Sí? ¡Sí! Y para la otra te pones tú para que te lo dé, ¿no? Ni te enojes porque te vas del programa, Villalpano ¡Uy no! ¡Está bien! ¡Tuvo padre, padre! ¡Sí! ¡Oye, la gremita y costel grasos por haber estado aquí! ¡Ay! ¡Estupendos amigos! ¡Grantes payasos! ¡Sí! ¡Ay wey! Bueno, y ahora es momento de presentar a nuestros siguientes invitados Fíjate, ella está en Señora Acero Y él está en Two Bro Girls ¡Recibamos a Valentina Costa y Matthew Moy! ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! 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 ¡Valentina! ¡Matthew! ¡Ay qué gusto tenernos por aquí! Es un placer Oye Valentina, muchas felicidades Eres un gran talento de Colombia Oye, y ahora triunfando en Señor Acero Sí, señor Qué afortunada, ¿no? Sí, 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 muy contentos Nos ha ido muy bien La serie ha tenido una aceptación súper bonita La gente la está viendo muchísimo Y bueno, yo feliz de estar trabajando ahora en México Y aparte, tu personaje es una colombiana Que viene de Estados Unidos Y de repente la deportan ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Ay, pues Enredarse con los hombres Que no son Con los que la maltratan Con los que... Y bueno, a muchas... ¡A mu...! ¡Ay! ¡Ay! Sí, con hombres maltratadores Y se enrolló con un hombre que Cuando ella se quedó embarazada De él, decidió deportarla para Colombia Y ella después Por buscar un futuro para su hijo Vuelve a México a vivir Pero su hijo sigue en Colombia Y su gran sueño es llevarse a su hijo a vivir con ella A que se lo regresen, ¿no? Sí Oye, y en México consigues otro novio Pero otra vez malo ¿Qué onda contigo? ¡Qué cosita, no! Sí, a tu personaje le gusta la mala vida, ¿no? Yo creo que, fíjense El problema no son ellos Es ella ¡Claro! ¿Tú crees? Oye, y compartes créditos con Blanca Soto Con Blanca Soto La señora Cero Sí La señora Cero ¿Cómo te ayuda a ella? Ella es en algún momento Claro, cuando a ella le toca cambiar toda su vida Entra como en este universo de la estética Y ellas se hacen muy amigas Y se conectan a través como de la solidaridad de género También Y como por ese amor que tienen por sus hijos ¿No? Y entonces, bueno, no les puedo adelantar mucho la historia Pero empiezan a trabajar juntas en un montón de cosas Bueno, un poco Fuertes Un poco fuertes se vuelve Sí, es una serie muy fuerte Pasan muchas cosas cada capítulo Es como, no sabes ¿Qué te ha tocado hacer que en la vida imaginaste hacerlo? ¿Qué? O sea, muchas escenas de acción De cama De cama Varias de cama Cachondonas, cachondonas Cachondonas, sí La más intensa que recuerdes, ¿cuál ha sido? Pues como te digo, tiene varias parejas en la historia Entonces, como tiene varias parejas Pues, por supuesto Pues vienen este tipo de escenas ¡Ah! ¡Qué tremendo eres! ¿Qué estás haciendo por ahí? Me quería tomar una selfie contigo ¡Ay! Eres bien existente, Valentina Oiga, pues no se pierdan, señora Acero Una gran telenovela Y con estas bellezas de actrices ¡Ay, güey! Gracias por haber estado aquí Muchas gracias ¿No? Y mira quién tenemos aquí A Matthew Moy ¡Bienvenido, Matthew Moy! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Oye, ¿cómo te recuerdo De la película esta De... No Springs Attached? ¡Sí! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! Oye, tu personaje era Era muy simpático Porque fíjate lo que hacía Él se agarra fotos de su pilita Y las mandaba a todos ¿Te acuerdas que le mandaba fotos de... It was all fake It was just acting There were no pictures No, ¿no, really? No, no, really The phone was off I think ¡Ay! Oye, Matthew Y ahora estás en la serie Two Bro Girls Two Bro Girls ¡Ay, güey! Oye, cuéntanos de tu personaje Tú eres el dueño de un restaurante Y tienes dos empleadas Que están guapísimas Y ellas siempre te están molestando Se burlan de ti ¿Qué está pasando? So, I'm the boss There's Kat Dennings She's very beautiful And there's Beth Bears One's brunette One's blonde And I'm their boss At the diner that they work at And we go on many adventures ¿Cómo son ellas? So nice They're so fun They're like sisters to me ¿De verdad? ¿Y les has mandado fotos? Not that close Oye, está muy divertida esta serie Mi querido Matthew De verdad ¿Qué más va a pasar? Someone gets married So there's going to be A big marriage ¿Y te van a invitar a la boda? I hope so Oye, pues un fuerte aplauso Para Matthew Hoy Deseamos mucho éxito En Two Bro Girls De verdad Muchas gracias por estar aquí Y Valentina Queremos que te quedes A jugar algo bien divertido Que se llama Pirámide ¿Cómo ves? Claro que sí ¿Sí? ¿Junto con quién crees? Ay, con quién me va a tocar Junto con Victoria del Rosal De rica famosa Latina Y el Chapo de Sinaloa Al regresar aquí En Noches con Platanito ¡Ay, güey! Si fuera por ti Me haría sufrir Y ya estamos de regreso Aquí en Noches con Platanito Y seguimos con la guapísima Valentina Costa Y miren quién llegó De rica famosa Latina Victoria del Rosal Mi amor ¡Ay, güey! ¿Cómo estás? Y también llegó El Chapo de Sinaloa ¡Ay, ya, ya! Para que me defiendan Para que me defiendan ¿Qué? Unas burras Al ratito nos vas a cantar, Chapo Por supuesto, por supuesto Está listo Y mientras vamos a jugar Esto que se llama Pirámide Pues entonces, ¿qué les parece Si empezamos con Valentina Que escoge una de las categorías De la pirámide ¿Cuál escogemos? Me encantan los nombres además A ver, me gusta Tonto, tonto, pero no tanto Muy bien Tonto, tonto, pero no tanto Son palabras que terminan en to Corre tiempo Ok, lo contrario de falso Es falso Si no es falso es Ay, no sé Puede ser falso Paso, paso, paso Ok Cuando a alguien se le salen las lágrimas Está Es Eh, roto, no No Cuando ¿Qué tengo? Silencio el público Ok Te lo comes Te lo comes ¿Qué comes? Silencio el otro equipo Me como ¿El qué? Es un pato No ¡Tiempo! ¡Ninguna! ¡Ninguna! Vamos a ver cómo lo hace Victoria Quien es la encargada de escoger una de las categorías Ay, ay, ay Ok La mano peluda La mano peluda Ah, no Personajes de Halloween Corre tiempo Bueno, bueno Entonces es un mono Que está horrible King Kong King Kong No, no, no Es este Que a veces te chupa El chupacabra Drácula Drácula, sí, exacto, exacto Es otro de los personajes De Hollywood Que está feo Grandotote Frank Stein Frank Stein Exactamente La, y la, y la Y, ¿cómo describo a la momia? ¡Ah! ¡El que sigue! ¡El que solo vale! ¡La que sigue! ¡La que sigue! No se puede decir, ¿verdad? La que sigue, la que sigue No, es un monito que salió en una película que le daba vuelta la cabeza Este, eh, ¿el mujer? Sí Este, la del exorcista Sí, pero que le daba vuelta la cabeza así ¡Vala madre! ¡Tiempo! Nunca le daba vuelta la cabeza Estaba tratando de decir chupi y no le daba vuelta la cabeza El chupi no la daba vuelta Ese era el exorcista Ese era el exorcista Es que no me daba vuelta el exorcista El placerito escoge una de las categorías Eh, me gusta de perrito ¡De perrito! ¡Cómo no, señor! De perrito es cosas que usas para tu perro ¡Corre tiempo! Eh, bueno, eh, se lo ponen como para, para decorarlo y para identificar al animal Eh, una plaquita Una plaquita, exactamente ¿El collar? Exactamente Muy bien Eh, lo, se lo ponen para, para, para sacarlo a pasear ¿La correa? Eh, más así Eh, el, eh, para pasearlo por el parque Sin hacer señas Ajá, eh, uno, uno O para amarrarlo Una cadena Exactamente Sí Bien ¿Rápido? Lo usas para que no vayan a morder otros animales Un bozal Sí Sí Eh, para que no se vayan a enfermar Eh, una aspirina No Lo inyectan, lo inyectan Ah, sí, para que no se enfermen Sí Sí, pobre ¿Cómo se llama eso? Ah, este, lo vacunan Sí Eh, tiempo Increíble De estar en cero aciertos Ahora se pusieron a la cabeza A ustedes Muy bien Ahora es la oportunidad del Chapo De a lo mejor ganar en este juego Bueno Así que Sí Escoge una categoría Chapo Este Bueno, yo creo ¿Cuánto por tu chiquito? ¿Cuánto por el chiquito? Bueno, ahí está ¿Cuánto por el chiquito? Pongan atención Es cosas Que puedes comprar Para un bebé ¿Listos? Corre tiempo Se lo ponen para que no llore Eh, un chupón Sí Eh, se lo ponen para que no se le rocen las nalguitas Talco, talco Sí Eh, para dormir que le tapa sus piecitos también así todo, un completo, como una pijamita Ah, el mameluco ¿Cómo es? El mameluco ¿Mameluco? Eh, donde lo pones a dormir Eh, en la cuna Eso Eh, se llena de c*** y de pipí Se lo cambian Españal, españal Eso Eh, un jueguito para que haga ruidito Así que se le tenga La, la, la maraca, la matraca ¿Cómo se dice? Por ahí Parece como de, de, de ¿Van a señas, Victoria? Eh, es eso, pero con otro nombre Ahí, ya se me olvidó Ok, otra ¿En dónde lo bañan? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Estaba tratando de decirte sonaca ¡Ah, es un camarada! Pero está bien, Victoria Porque definitivamente los ganadores son ustedes ¡Victoria y el Chapo de Sinaloa! ¡Y bueno, Valentina! ¡Y es! Ven, ven, no te sientas mal porque te voy a decir algo Es mi programa y ganamos tú y yo ¡Gracias! Es mi programa Amigos, esto fue Pirámide Muchísimas gracias a Valentina Costa Gracias a Victoria del Rosal Amigos, no se pierdan Rica, famosa, latina Y bueno, el Chapo de Sinaloa se queda Porque regresamos con su música Aquí en Noches con Platanito ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! La gente anda diciendo por ahí ¡Ahí, güey! Y ya estamos aquí de regreso Noches con Platanito Oye, hoy casi ganamos Casi por tres puntos No, no, pues sí Pero el Chapo y Victoria nos dieron la vuelta Pero bueno, no importa No, pero ahora es momento de escuchar El ritmazo sin igual de El Chapo de Sinaloa Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor En su nido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien cómo ganar su corazón Y ella le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le hace falta un beso Que le haga un beso Que le haga un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Que le haga un beso Que le haga un beso Que le haga un beso Y fíjate que ahora sí que es un disco Que incluye mariachi De verdad Y se visten como banda Pero No, 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 no Espérame, espérame Quiero aclarar una cosa El disco es con mariachi Los diez temas que grabé Pero hay dos temas que vienen Con una doble versión Que es con banda La sinaloense la que acaba de escuchar Platanito Pon atención Pon atención Es que de repente Uno en la riega Y como a este güey Lo vi medio mariachi Dije No Pues muchísimas felicidades Al Chapo de Sinaloa Amigos Si quieren ver material exclusivo Del Chapo de Sinaloa Métanse a EstrellaTV.com Y Noches con Platanito Denle un click Para que vean una rola Que les tenemos de sorpresa Para todos ustedes Gracias al Chapo de Sinaloa Gracias muchachos Gracias también A Dani Trejo Gracias a Matiu Moy A Valentina Costa A Victoria del Rosal A Lagrimita y Costel Y sobre todo Ustedes públicos Nos vemos la próxima ¡Ay güey!